Buenas tardes a todos, esto es Latin Salad y estamos streamando live en internet en CJSF.ca y también puedes escuchar a nosotros en 90.1 FM de la hermosa Universidad de Simon Fraser en Bernabéu. Así es amigos, pues estamos muy contentos. Nuevamente esto es CJSF en la estación de la Universidad de Simon Fraser. Estamos aquí en la montaña y está bien sabroso el frío y estamos así como que muy contentos. Pero una de las cosas más bonitas del día de hoy, bueno son dos, pero una de ellas es que tenemos a un nuevo conductor de Latin Salad y él es un hombre muy conocido, de hecho ya estuvo aquí en el programa en una ocasión y su nombre es Gustavo Herrera. Él es tenor mexicano, hombre de negocios en México, hombre de negocios en Canadá, conocedor de música. Bueno, es una maravilla, entonces estamos así como que de manteles largos y van a venir como que muchas sorpresas y cambios en el programa así que tienen que estar así como que muy 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 atentos y damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien Fatih, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de poder saludar al auditorio aquí en Vancouver y en British Columbia. Vamos a intentar hacer un programa bonito, ágil, agradable. Vamos a platicar de muchos temas y vamos a ir integrando algunas nuevas cosas al programa. Sí, ¿verdad? Va a estar muy bien, ¿verdad? Tiene como que ideas así que va a estar en boca de todos. En boca de todos, todos. Todos estén pendientes. Y van a tener todos los ojos así cuadrados porque van a decir, híjole, es que yo quiero ser parte de, ¿sí o no? Exactamente. Sin decir mucho. Sin decir mucho, exactamente. ¿Qué? No, pues qué emoción, o sea, se siente la vibra y el buen ambiente y todo. Y entonces nos vestimos doblemente de mantel largo porque ¿a quién tenemos, Gustavo? Hoy tenemos de invitado a un conocedor de la música mexicana, de la música latina, música que ha hecho historia desde hace 30, 40 años. Él es mexicano y vive con nosotros afortunadamente aquí en Vancouver. Él es Javier Salero. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gustavo. Fati, qué gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de participar. Y bueno, en lo que pueda yo opinar y colaborar para que este programa sea ameno y agradable, me va a dar muchísimo. Pues es que tú eres súper conocedor. O sea, la verdad es que nunca había escuchado a alguien que supiera tanto de música como tú. Y la verdad es que no puedo creer que te hayas enganchado así en la música y aprender a tocar, sobre todo. Oye, que con una guitarra prestada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, la vida me ha bendecido con muchas cosas y por principio de cuentas tuve bueno oído para la guitarra. Y bueno, en mis juventudes no había mucho dinero para comprarla. Así es que en la peluquería del edificio donde yo vivía había una peluquería. El peluquero era muy travieso. Me decía, te presto mi guitarra, pero me la tienes que traer a las 5.52. Y si no bajaba yo a las 5.52 a entregar la guitarra. ¿Por qué 5.52? Porque así era de tremendo. Ah, ok. Le gustaba hacer. Entonces estaba yo tocando y practicando y viendo el reloj para llegar exactamente a la guitarra. Si no, no me la volví a prestar en dos o tres semanas. Finalmente, afortunadamente, me hice de una guitarra después de otra. Pues me dediqué a cantar por afición exclusivamente. ¿Pero solito aprendiste sin que nadie te enseñara a tocar la guitarra? Con cancioneros, viendo gente que tocaba, tratando de intentar. Otra anécdota interesante que a lo mejor les gusta. Vivía en el área muy cercana a Televicentro. Sí. Enfrente de nosotros vivía un integrante del trío Los Haces. A la vuelta vivía Federico Baena, un compositor. Entonces siempre como que había el tema bohemio. Exactamente. Y bueno, después de verlos tocar, otra anécdota es que en la esquina de la casa, que era también la misma manzana de la Arena México, había un policía de crucero que terminando de trabajar a las dos de la tarde se quitaba el uniforme y se sentaba en una sastrería a practicar y tocar todo el tiempo canciones de tríos y boleros. Entonces se me fue metiendo, se me fue gustando y pues hoy la vida, la música ha sido mucha, muy buena parte de mi vida. Muy, un factor muy interesante de mi vida. Ajá, y además yo creo que como que te brinda mucha felicidad, ¿no? Porque yo sé que la gente que se dedica a la música como que siempre están un poquito más contentos que la mayoría, porque pues claro, estás poniendo tu mente en algo distinto, ¿no? Es un distractor, pero es un distractor sano. Bueno, te distrae, te acompaña, en mi caso hasta me concentro mejor cuando estoy trabajando en el escritorio. Ajá. Y otra cosa importante, expresas tus sentimientos con la música. Alguien tuvo la habilidad de reflejar lo que estás sintiendo en ese momento, entonces hay melodías que las escuchaste en el momento adecuado para tu estado de ánimo y se te quedan pegadas de por vida. Oye, pero antes de que nos empieces a decir de la música, cuéntanos un poquito, porque no es cualquier cosa, tú trabajaste para Mexicana aquí en Vancouver, Mexicana de Aviación. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Fati, mira, yo trabajé 21 años en México, en Mexicana de Aviación. Los últimos cuatro, también por esta afición a la música, estuve encargado del departamento de entretenimiento a bordo. Suena chistoso, pero era todo lo que tenía que ver con que tú te subes al avión y te damos desde un menú, desde la música que escuchas en los audífonos, las películas que están seleccionadas, el material de lectura. Todo esto lo tenía yo a mi cargo. Entonces, mi gusto por la música, mi afición me hizo encaminarme a ese departamento que me ofreciera en ese puesto cuando se creó. Y mi trabajo era programar todo lo que era entretenimiento a bordo. Los programas que tú escuchabas, diferentes canales, los hacía yo. Y posteriormente hubo la oportunidad de aplicar y venirme a Vancouver como gerente de aeropuerto. Y pues gracias a Dios lo hice muy bien hasta que Mexicana desafortunadamente, y sin entrar en detalles, dejó de operar en 2010. Claro. A ver, bueno, entonces aquí viene como que una parte bien bonita, una temática maravillosa. Porque es que yo tengo enfrente de mí a dos hombres súper conocedores de la música. Entonces, a ver, Gustavo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente para preguntarle a Javier? Pues yo empezaría con un conocedor como Javier por preguntarle y que nos platique el tema de los tríos. El tema de los tríos en México y en Latinoamérica y su historia y su época. Y pues la primera pregunta es, ¿cómo empezaron? ¿O cómo apareció ese movimiento que hizo una verdadera época? Bueno, mira, mis conocimientos en este tema histórico son que el bolero, que fue la base del triunfo de los tríos, o fue donde se apoyaron los tríos para desarrollarse y triunfar como lo hicieron y hacer época totalmente, es a partir de Cuba. En Cuba hicieron una especie de bolero adanzonado con un cierto, vamos a decirle, para entenderlo, un poquito de son sonetito, ahí muy rítmico. Posteriormente esas melodías, algunas llegaron a México, en México se fueron desarrollando por otras gentes, pero lo importante de esto es bien curioso, los Panchos, el primer trío reconocido, original, famoso. Pero más famosísimo, o sea, tú dices los Panchos y yo creo que casi todos los saben. Tú dices los Panchos en Japón, en Rusia, en Colombia, Sudamérica, hasta Indonesia. Bueno, en los lugares más remotos los conocen, los escuchan, y además ayudaron a que canciones mexicanas como Bésame Mucho, que es una bandera, y algunas otras, sean total, o solamente una vez de Agustín Lara, sean totalmente conocidas en todo el mundo. Y hay versiones, en no sé cuántos idiomas, yo me he tratado de encontrar ahora con el internet, que es mucho más fácil de encontrar versiones de estas melodías, y las tengo en francés, en italiano, en portugués. ¡Qué maravilla! En japonesa hay una por ahí. Entonces, ellos hicieron la gran época, pero lo curioso de esto es que estando en Nueva York, Alfredo Gil y Jesús Navarro, un poquito quebrados de dinero, se hacen amigos de un puertorriqueño, empiezan a cantar juntos, empiezan a triunfar, y cuando regresan a México son los triunfadores, además apoyados por su casa disquera, que en esa época era CBS, y hacen toda una revolución. Lógicamente en México, que ya existía la base y la semilla con todo esto que venía de Cuba, antes de viajar de Yucatán a Cuba era como ir de aquí a, a lo mejor a Calgary, o más cerca probablemente, se dio todo este intercambio cultural, vienen los tríos, se empiezan a desarrollar, viene la competencia, y lógicamente la respuesta de otras disqueras es sacar a sus tríos. Entonces como CBS triunfaba con los Panchos, RCA Víctor sacó a los Tres Diamantes, a los Tres Haces, por allá Musar sacó a los Galantes, y así fue dándose el tema. También otro muy importante trío, es el trío Los Tres Caballeros, liderado por Roberto Cantoral. Digamos que los segundos en lugar de fama, ¿no? O sea, los primeros, meros, meros, los Panchos. Los que, a quienes les reconocemos como los iniciadores de este gran movimiento son los Panchos, a nivel fama, a nivel competencia. Oye, ¿tú qué andabas por ahí viviendo por Tele... ¿qué? Por Televisentro, en esa época era Televisentro, lo que hoy es Televisentro. Pues tuve la oportunidad de ver a algunos, como te platicaba, en frente de la casa, atravesando la calle vivía Juan Eri, requinto de los Tres Haces, y ellos se sentaban, yo recuerdo, subía a buscar a sus hijos para jugar fútbol o para cualquier cosa, y yo los recuerdo muy bien ahí sentados, con una mesita, su cigarro, su botellita de ron, ensayando, diciéndose con paz, y a partir de eso, ya por ahí de las ocho, nueve de la noche, alguna vez, porque yo a esa hora me tenía que estar en mi casa, los llegué a ver salir ya muy bien vestidos, tomar su taxi, para irse a los centros nocturnos de esa época, como un patio, como la fuente, entonces era todo en un ambiente diferente. Pero por lo que dices, como que no me suena que eran personas así como creídas, ¿no? Siento que más bien me hablas de gente como que con los pies muy bien puestos en el suelo, como que sencillos, ¿no? Y dedicados a esto por amor. Bueno, mira, la gente que surgió con los tríos, no tengo conocimiento que haya habido alguno que viniera de una familia muy bien acomodada, y en esa época esa era la manera de distinguirlos. La mayoría de ellos, por ejemplo, Marco Antonio Muñiz, integrante de Los Tres Haces, que posteriormente fue un gran solista, y a la fecha sigue siendo Rojo Ocio como uno de los mejores, pues venía de Guadalajara, se integró, y déjame contarte algo interesante. A ver, a ver. En el caso de Los Tres Haces, y por ahí vamos a escuchar un pedacito de una de sus canciones, ellos empezaron a tocar en un lugar, quizá no lo voy a mencionar, un lugar de mala nota. Mala muerte. La dueña del lugar, la que administraba el lugar, ella era compositora, y una de las canciones que vamos a escuchar, un pedacito, la ramada, fue compuesta por ella, y ahí tocaron ellos, y ahí empezaron a surgir. Sí. Otro compositor importantísimo, Álvaro Carrillo, también surgió ahí, Agustín Lara. En este lugar, ¿qué dices? También participó ahí. Y Agustín Lara, sabemos que cantó y tocó y empezó a hacer sus creaciones, inspirando en mujeres, entre comillas, de la mala vida, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver... No, le cantó a María Félix, ¿a poco era de la mala vida, María? Pues, más bien, él empezó cantándole a las que aparentemente eran mujeres de la mala vida. Yo no considero que existan mujeres de la mala vida, aparentemente. Pero después fue... Pero posteriormente fue superanza, y a tal grado llegó que, sin ser bien parecido, logró conquistar a María Félix. ¿Verdad que algo que decíamos, Gustavo, cuando estuviste aquí en el show? Sí, bueno, lo que sucede es que Agustín Lara enamoraba, como tú dices, con las melodías, con las letras, tú tocas la fibra sentimental de las mujeres y ellas se enamoran. Desafortunadamente, bueno, aquí en Canadá muchísimo más difícil, pero en México se ha ido perdiendo, y aún existe el tema de las serenatas. Si tú le das serenata a una chica, le llevas algo, le cantas... Y yo creo que cae, si es que ella está en ese tema, ¿no? Debo decirte, cuando iba a serenata a mi mujer, su mamá me corrió, pero no importa. ¿Se echaron la cubetada de agua a final? No, solamente la sumó a decir... Pero cayó, pero cayó, pero cayó. 36 años después, ahí sigue conmigo mi bien amada. Ah, pues mira, entonces sí sirvió. ¿Y cuál le cantaste? Bueno, mira, en esa época, ahí le hice una especie como de mix, le puse ¿Cómo fue? y ligado con Quisiera ser, una canción muy bonita que le hice, bueno, no la hice yo, las junté y creo que le gustaron. ¿Y tú solita o llevaste a los cuates que te ayudaran? En esa época llevé a los amigos, en esa época cantaba yo con una rondalla que se formó en Mexicana de Aviación. Ajá. Y como quieras, en Valentón, no, no, con dos o tres. Ah, no, no, sí, ya está, ya está. Oye, ¿y si te tienes que echar un tequilita? ¿Te tienes que echar algo para que te valore? ¿O puede uno así, en frío? Fíjate, fíjate que Fátima, yo soy una persona en ese tema bien diferente. No he necesitado alcoholizarme para cantar, para decir chistes, para hacer locuras, si tú quieres, lo hago todo en mi juicio y así me acuerdo qué es lo que dije y cómo lo hice. Sí, eso es importante. Pero sí es importante mencionar las películas, que fue otro de los lugares donde floreció el tema de los tríos y la música ranchera, pues siempre hicieron mucha alusión al tema alcohol, ves películas de Padre Infante, ves películas de Jorge Aguete, y con mucha pena hay que mencionar, uno de los mejores, máximos compositores de música ranchera, don José Alfredo Jiménez, sí padeció la enfermedad, el alcoholismo, y otros otros que, bueno, no han destacado tan grandemente, pero sabemos con mucha pena, debo decirlo, y con todo respeto, José José sufrió este tema, perdió su voz, hoy no está, es un excelente cantante, intérprete de boleros y de música de tríos en su estilo y en nuevas formas, de hecho de él fue quien escuché la versión de Quisiera Ser, que me gusta mucho, pero desafortunadamente también, el ambiente empuja a la gente, la lleva a esto, y bueno, yo estoy convencido, y a quien me escuche, tome la recomendación, no necesitamos más que tener confianza en nosotros mismos para hacer lo que hacemos, si a veces me contratan en fiestas para cantar y que sea cuando la gente se empiece a ir, pues también puede funcionar, ¿no? Pero definitivamente, claro. O sea, como, a ver, repítelo, porque como que no entendí bien, que te contraten cuando la gente se empiece a ir. No, lo digo en broma, lo digo en broma, me contratan para que cante y es cuando la gente empiece a irse, para que la gente se vaya a cantar, ese amigo mejor nos va, no, no es cierto. O sea, el salón lo tenemos rentado. Además, si no tomas, al final puede ser el músico y al final puede ser el conductor designado también, claro. Ah, pues mira, o sea, que como que si vale la pena la contratación. Acaba siendo el que reparte a todos los amigos en el estado de inconveniente. Y aquí en Vancouver, Canadá, con mucho más razón está, hay tantas restricciones y tantas reglas. Sí, 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 creo que no puedes traer ni la botella abierta, aunque nadie esté tomando porque, ahora bien. Porque te haces acreedor a una mula. Oye, Gustavo, ¿y tú qué sabes tanto de música? ¿Por qué no tenemos tanto talento ahora? ¿O qué pasa? O sea, porque nos están diciendo, ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo un poquito aquí de los tríos y le estás diciendo al público, Javier, y como que suena mucho, mucho, mucho talento, como una alberca de talento. Y ahora, este, como que no hay tanto, o sí hay, pero no se explota. ¿Qué pasa? Yo creo que sí hay mucho talento, existe, se sigue desarrollando, pero los medios de comunicación han cambiado. Entonces, antiguamente, en la época de los panchos, si tú tenías éxito, si eras talentoso, tenías habilidades artísticas, para poder sobresalir, el único camino que tenías era el contactarte con una compañía disquera, que te aceptara en primer lugar, que te aprobara y después que te apoyara. Entonces, necesitabas todo un aparato atrás de ti. Hoy hay muchos talentos en todo el mundo y ellos lo único que hacen es subirlo a YouTube. Y si de veras hay talento, en tres días son éxitos de la noche a la mañana. Entonces, es diferente la dinámica. En aquel entonces, para hacer dinero de esto, necesitabas a una compañía disquera y la competencia era diferente porque había un trío para que saliera otro trío. Necesitaban de toda esa infraestructura, o sea, no era fácil. Hoy en día, cualquiera se reúne en el garage de su casa y si tienen talento lo suben en YouTube y ya le están haciendo la competencia. Entonces, ha sido mucho más abierta la posibilidad de encontrar grupos, personas y etcétera. Y la elaboración de discos hoy ya no es el negocio de antes. Porque hoy cualquiera hace un disco, lo graba, si tiene talento, es excelente. Y si tú tienes un excelente disco, lo pones en el mercado, lo copian y lo reproducen y lo mandan online. Y ya no hay ganancia. Y ya no hay ganancia. Ya no hay negocio. Ha cambiado la industria, ha cambiado, pero el talento sigue existiendo. Se manifiesta de diferentes formas, pero sigue existiendo. Porque tú decías algo bien bonito, Gustavo, que pues, ¿por qué no tenemos un trío aquí en...? Un trío aquí en Vancouver, ¿verdad? ¿Cómo ves, este, Javier? Pues mira, he tenido la oportunidad de compartir con diferentes gentes en diferentes eventos. He visto por ahí, hay un par de hermanos chilenos, tocan muy bien, muy bonito. Pero desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, trabajo, restricciones, no se da la oportunidad de organizar. Intentamos organizar hace tiempo un coro ahí con un mexicano, con Javier. Y definitivamente, otro, Javier, un tocado, Javier Romero. Y definitivamente no funcionó por las cuestiones de tiempo, compromisos. Había una chica que toca muy bien la guitarra, es mamá, tiene el bebé. Entonces es difícil compaginar tanto el tiempo. De repente, en las reuniones en la iglesia que acudo, la iglesia católica, también nos juntamos a cantar y todo. Pero no acabamos de ponernos de decir, vamos a estar a tal hora, a tal día, y ser muy formales para empezar a desarrollarlo. Además, con mucha pena hay que decir lo que dice Gustavo. Hoy la gente va a ver YouTube, ya no le interesa mucho ir a ver la actuación en vivo. Ya no le interesa ver otra cosa también de lo que dijo Gustavo. El talento existe. Y en la época de los panchos, y en estas épocas todavía hasta los 70, principios de los 80, la gente para triunfar tenía que hacerlo realmente. Tenía que dar el acorde preciso, el tono de voz exacto. Hoy, con tanta tecnología, y además asociada al video, pues vemos que hay muchos talentos, entre comillas, que son talentos porque enseñaron mucho, pero no cantaron más. Esta es la gran diferencia, y desafortunadamente se ha ido perdiendo. La tecnología nos ha cambiado muchísimo. Hoy puedes bajar una melodía de internet, ya la puedes armar en tu Siri si lo quieres oír, o en tu USB. Entonces, todo esto cambia y ya no te permite desarrollarte como tal. Al final de cuentas, las empresas disceras ya pierden el impulso y el interés por promover algo que ya pudiera estar pasado de moda. Exacto, sí. Bueno, pero se supone que este tipo de música no debería pasar de moda. De hecho, vamos a poner un poquito de las piezas musicales, o sea, no las vamos a tocar por completo, pero pues también podemos ir comentando de ellas. Pero antes que hagamos eso, le queremos mandar un saludo especial a Lolita, que también es conductora de la Tinsala. Y un abrazo a Papachador. Porque ella es la de los abrazos a Papachadores. Sí, y también un saludo especial a María Margot Ayala, de Spanglish y Radio Éxitos, que está a cargo de Blanca Maravilla, que luego nos hace el favor de retransmitir este programa. Y Gustavo nos va a decir quiénes son los cumpleaños de hoy. Yo le quiero mandar un saludo muy especial hoy en su cumpleaños al señor Hugo Porras. Ándale. Es uno de los más conocidos por aquí en Vancouver. Él es... Es famosón, ¿eh? Es famosísimo. Él es el DJ Cachete. Ajá. Encargado de las fiestas latinas nocturnas de las más populares aquí en Vancouver. Sí. Mi estimado Hugo, unas felicitaciones por tu cumpleaños el día de hoy. Esperamos que la pases bien y viva la fiesta salsa. Sí, sí. Pues muchas felicidades por tu cumpleaños. Y también les queremos recordar que si nos mandan un texto al teléfono... 604-729-2594. Apuesto que no tenían pluma. Sí, no. Ahí va de nuevo. Les vamos a abrir este teléfono para que nos envíen un texto. Y en esto de la música y los músicos y los que hacen arte, nos gusta comprometerlos. Entonces, vamos a pedirle a Javier Salero que nos interprete una melodía el día de hoy. Pero, ¿qué tal si ustedes nos ayudan a seleccionar el tema? Por este teléfono, 604-729-2594, nos pueden mandar un mensaje de texto. Y la que más solicitudes tenga, vamos a tratar de comprometer a Javier para que nos la interprete. Ojalá y que te sepas la que pidan. Ojalá y se las sabe todas. No se preocupen, él se las sabe todas. Gracias, Gustavo, por la promoción. A ver, bueno, vamos a escuchar una de lo que estábamos comentando. Esta va a ser de los panchos, ¿verdad? A ver, ¿qué nos puedes decir? Mira, aquí vamos a notar algo bien importante. Los panchos tuvieron un estilo muy especial, muy clásico, donde el requinto, que es la parte que lleva el liderazgo en la melodía, que es la que expresa la melodía, el requinto se hace exclusivamente punteado. Sí, al hacerse punteado, se oye como en una sola cuerda, se la va a ir, etcétera. Eso es bien bonito, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Se llama requinto y es un requinto punteado. ¿Y tú sabes hacer eso? Muy poco. Hay que practicarlo muchísimo y necesitas tener a un lado a alguien que te esté acompañando para seguirte. Y después de que lo escuchamos, yo sí te quiero preguntar una cosa que no sé si es mito o es verdad, que se te echan a perder mucho las manitas, los deditos con la guitarra, porque yo creo que es un miedo que la gente le tiene. Pero claro, digo, a mí no me importaría que se me echan a perder con tal de tocar bien, pero quizás luego puedas, alguien que tenga ese como que entusiasmo, quizás la idea de, ay, me gustaría tocar la guitarra, pero híjole, es que ya escuché que los dedos se te maltratan. Entonces, luego que nos puedas dar un poquito de consejos después de este corte musical. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, a ver qué tal, qué tal nos va con esta. Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú tuviste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi vida La verdad de mi destino Y las voces están escalonadas Normalmente el trío se componía de primera, segunda y tercera voz La primera voz la llevaba un contratenor Que hasta se oyó un poquito más alta Más alta Hasta cierto punto un poquito más afeminada Sin entrar en mayor detalle Sin precisamente una voz más alta Muy bonita, muy bonita Y la segunda y tercera hacían el apoyo Y hacían los coros en alguna parte Pero lo importante con los panchos es que todas sus melodías O la gran mayoría Iban más que nada con el requinto punteado Ajá Como lo escuchamos A contrario del otro De otro trío que les hizo gran competencia Y que a final de cuentas Acaban siendo las Los representantes de esta corriente musical Muy fuerte en México Los tres haces Ellos tuvieron un requintista Juan Eri Él hacía los requintos diferentes Él hacía con semiacordes Estaba dando todo lo que era la melodía Ajá Para llevarlo Por ahí viene otra melodía La que hablábamos de la enramada Que fue compuesta por Graciela Olmos Ajá La dueña de este lugar Alias La Bandida La, la, a ver, no, no ¿Quién era La Bandida? La Bandida La señora Graciela Olmos Ah, ya, ya Era La Bandida Oye, y perdón ¿Será que por algo le decían así? Probablemente A mí no me contan No me contan Yo lo leí en los libros Digo porque qué apodo No, no, está así Así es Está así De respeto también Porque no sabes Que te fue Se inspiró Y si escuchamos esta melodía La enramada Ajá Se darán cuenta De la manera en que es diferente Y no tan rápido Es más pausado Y además donde se escucha muy bien Las primeras, segunda y tercera voz No, no ¿Ya sonó bien? Bueno, en este momento Podemos dejar Estos son los tres diamantes Oh, ok Otro de los grandes tríos de México De la Casa de Reciadicto Que fueron también competencia Pero a final de cuentas Participaron e incrementaron La fama de los tríos de México Usted Es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Muy bonita canción Famosísima Además importante La manera en que lo dicen Y los sentimientos que expresan Usted es todo para mí Usted me ha dado desencantos Me tiene aquí Arrastrando la cobija por usted Y esa es la manera Esa es la manera Ahora posteriormente Ojalá haya oportunidad Esa misma melodía La pudiéramos escuchar Con Luis Miguel Uno de los grandes artistas Que ha renovado Que le ha dado más auge A la música romántica Oye yo quiero decir Una cosa de Luis Miguel Yo soy bien curiosa La verdad Entonces luego me pongo A buscar cosas en el internet Y todo Entonces estaba yo Viendo un pequeño documental Que hicieron de él Y bueno el papá Luisito Rey Era el papá Pues obviamente Como que nunca la hizo En grande De alguna manera Tuvo un cierto éxito Pero no fue un éxito arrollador Lo que pasa es que Junto a Luis Miguel Nadie la hizo en grande Nadie la hizo en grande Y entonces este Pues el señor Este Luisito Rey Ya casi se estaba Dando por vencido O sea pues no había Manera de conseguir El éxito Y pues también había Que traer dinero a la casa Y alguien le dice Porque por ahí Escuchan a Luis Miguel De pequeño cantando Y le dice Oye pero ya oíste El tesoro que tienes Aquí en casa Esto es una mina de oro Y claro pues Dicen el niño Si el niño canta Maravillosamente Y de ahí sale Todo el Pues el tejemaneje Para promocionarlo Para de alguna manera Explotarlo Pues porque era un niño Bueno al menos Ver las cosas Y este Y se convierte En un suceso así Impresionante Y creo que pocas voces Yo no sé si la de Cristian El hijo de Verónica Castro Y yo igual no soy Tan conocedora de música Siento que él tiene Una bonita voz Pero creo que como la de Luis Miguel No verdad No Definitivamente Bueno Luis Miguel hizo su carrera A partir de niño Lo presentaron Lo hicieron triunfar Y fue donde creo que dio el estirón Cuando se presentó En el festival de San Remo En Italia Y a partir de ahí Lo fueron cuidando Lo fueron Lo importante es lo mismo Los equipos de producción Los equipos de apoyo Que le pone la disquera Lo hacen crecer Y lo desarrollan Lógicamente Cristian en su momento Ingresa también al tema Tiene la vena artística De la mamá De Verónica Castro De hoy conocido El Loco Valdés Ya reconocido Entonces es gente Con mucho estilo Con mucha capacidad Pero si definitivamente Cristian no va a llegar Hasta hoy A tener la proyección Que tuvo Luis Miguel A Luis Miguel Se le conocen Muchísimas partes Además Luis Miguel Ha incursionado En diferentes En diferentes Modos de la música En diferentes ramas Y lo ha hecho muy bien Lo ha hecho magníficamente Entonces puede impresionar Muy bien a una joven Quinceañera Tínager A una tiene millones Todavía detrás de él Aunque está gordito Y ya Como a señoras A señoras de medial edad Gente adulta Un servidor Todo el mundo Nos gusta Luis Miguel Además hizo también Mucho con la Con la canción Ranchera Toda esta renovación Que le hizo Es que lo que canta Entonces lo que canta Los arreglos muy bien hechos Todo bien pensado Tarda años en sacar Una nueva producción Pero lo hace muy bien Y Cristian desafortunadamente También ha emitido Un poquito de temas personales De divorcios Trató como que meterle un poco Las canciones de José José De hecho hizo un disco Y yo siento que las canta Bastante bien No le llega José José Pero Oye Gustavo Y tengo una pregunta Tú que sabes tanto de voces Perdón Igual te lo hubiera yo preguntado Antes ¿Qué voz es la de Luismi? Luis Miguel es tenor Ah como tú Todos son tenores Luis Miguel Cristian Castro Todos esos Son tenores La voz de tenores La voz aguda Masculina Son tenores La diferencia es Cómo la utilices Cómo la entrenes Y cómo la utilices Si Luis Miguel Hubiera entrenado Para ser cantante de ópera Luis Miguel cantaría Como tenor de ópera Pero Él entrenó Para ser cantante pop Y él canta Con voz de cantante pop Pero es tenor Él es tenor Oh ok Mira que interesante Bueno ahora si vamos a escuchar Esta de En La enramada Composición de Graciela Olmos Alias Lavandina Lavandina En la interpretación De los tres haces Coya voz líder Es Marco Antonio Muñiz Las flores y la lluvia Me acompañan En mis horas de nostalgia Y de tristeza Me arrebata Me arrebata el pensamiento Del cielo Del cielo Del cielo el agua Del cielo el agua Renegó Así tu antiguo corazón No me escuchó Yo como aferrante Como aferrante viviré Buscando alivio a mi dolor Excelente la interpretación Bravo Alias Yoya Ella nos mandó un texto Y ya ganó Si porque se puso en la página De Facebook De la De la De la De la Y era la primera persona Que mandara un texto Al número que se le dio antes Y este Y se ganó Un disco autografiado De Brisas del Palmar Ellos estuvieron aquí En Canadá ¿Verdad Gus? Brisas del Palmar Un trío Exactamente Un trío Muy muy melódico Ellos Vinieron de Cuba Estuvieron por aquí Haciendo una temporada De seis meses Ya se regresaron a Cuba Y van a venir el año que entra Pero un trío Excelente Y Nos dejaron por aquí Un regalito Para Para nuestro auditorio Y se lo ha llevado Aurora del Pilar Excelente Pues muchas felicidades Te lo haremos llegar Entre Lo más pronto posible Y pues seguimos Con esta conversación Maravillosa Este Bueno a ver Dinos un poquito Javier Eso de lo de la guitarra Porque por ejemplo Yo si encontré Como que ese problema Con mi hija O sea que decía Si le dolían los dedos Claro también Pues no es un adulto O sea todavía está Desarrollándose y todo Entonces este ¿Por qué pasa eso? Obviamente porque las cuerdas Pues tienen cierta dureza Y entonces los dedos Pues cantan finos Las puntas de los dedos Pero ¿Se puede con el tiempo Sobreponer eso? ¿O qué pasa? Mira Hay varios factores Que influyen en el Tema de tocar la guitarra ¿Cómo lo hacemos? Para una niña Independientemente Me imagino 10, 12 años La edad que tiene Cualquier persona Que va a iniciar Lo primero es De encontrarle una guitarra Que le vaya Al tamaño de sus manos Sí No podemos tener Alguien que Y las guitarras Están en diferentes formas El brazo de la guitarra Debe ser generalmente Más delgado Para que los dedos Alcancen las cuerdas bien ¿Pero a ti te dolían La primera vez Cuando estaba así? Sí, por supuesto Pero dijiste Esto no me va a detener Claro que no Además déjame decirte La guitarra de mi amigo El peluquero Era con cuerdas de metal Horrible Ahora existen Las cuerdas de nylon Que son mucho más suaves Mucho mejores Y también tiene que ver La guitarra La calidad de la guitarra Pero al final de cuentas Si una persona Quiere empezar a tocar guitarra Sí va a sufrir un poquito En el tema De cómo acomodar los dedos En el tema De pisar bien Las cuerdas Pero una vez Que lo haces Mira Se formó un callito Ah no está tan grave No está tan grave Y si tocas más seguido En mi caso Si dejo de tocar Y de repente Ya vuelvo a tocar Sí me vuelve a doler Pero la verdad Es un Con mucha pena Hay que decirlo Es un dolor agradable Ajá Porque me permitió Expresarme Me permitió acompañarme Y una vez Que empiezas a tocar La guitarra Y lo empiezas a disfrutar Y te das cuenta Que las melodías Que estás intentando Interpretar La gente las reconoce Y te dice Ah mira Lo haces no tan mal O lo haces bien Te da una gran satisfacción Yo creo que es una De las mejores formas Que he encontrado Expresarme Para decirle a la gente Cómo estoy Estoy contento Ajá Expresarle mis sentimientos A mi esposa A los amigos Ayudar a amigos A que conquisten A la novia Ajá Sigues en el tema Sí Sigo en el tema Sí es que definitivamente A tu niña Y a quien se decida Tocar la guitarra Háganlo sin miedo No va a pasar nada No me refería Que sigues en el tema De conquista de mujeres No Reconquistando Constantemente a mi mujer Es un trabajo Que alguien tiene que hacer Oiga Pues expresense ¿No? Porque no No tocan una ¿Por qué no cantan? Imagínate aquí con la voz De Gustavo Maravillosa El talento De Javier en la guitarra Este Dele y tal público Pues mira Para ser domingo En la mañana Espero que mi voz Este aceptable Espero que Gustavo Este de acuerdo conmigo Afinando garganta ¿Cuáles han sido Las solicitudes? Si tenemos por allá Tenemos varias solicitudes Entre ellas La más La más Agraciada Ha sido Sabor a mí Maravilloso Pues mira Sabor a mí Es composición De Álvaro Carrillo Compositor oaxaqueño Murió desafortunadamente En un accidente automovilístico En 1969 Pero dejó melodías Tan hermosas Como esta Sabor a mí Como amor mío Como Demasiadas Demasiadas melodías Pero vamos a ver Si interpretamos esta Y que tal nos sale Gustavo Voy a poner lo mejor de mí Adelante Yo también Después Y ahí va Tanto tiran Oh Disfrutamos Este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu sabor Pero tú llevas También Sabor a mí Si negaras Mi presencia En tu vivir Bastaría con Abrazarte Y conversar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarás Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tengamos La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Sabor 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 A mí ¡Bravo! ¡Qué bárbaro Javier! ¡Qué deleite! Muchas gracias La verdad es que disfruto Cantando y compartiendo Y cuando estamos en la misma página Y en el mismo canal Es lo mejor Muchas gracias Gustavo Por cantar conmigo Y ojalá te haya gustado Mi acompañamiento Hombre Un placer Un placer Yo creo que vamos a tener Que repetirlo Vamos a hacer alguna reunión Y vamos a poner esto Una fiestecita De la tinsala Una fiestecita Sí, claro que sí Ya se me antojó Botanas Bebidas Música bonita Sí, cómo no Que la gente le guste este tema Que vaya dispuesta A escuchar y cantar Y participar con nosotros Y soy materia dispuesta Qué bonito Y es que eso es lo que a mí me gustaría O sea, como que transmitir ese mensaje A las generaciones Así como más jóvenes Que no se pierda Y por ejemplo Tenemos tantos hijos De inmigrantes En este país O sea, latinos De diferentes partes De Latinoamérica Ahora sí que de todos los países Y pues nosotros Los que llegamos Como padres y madres Pues como que venimos Abriendo un poquito el camino Pero ellos Nuestros hijos Aquí estudian Aquí se desarrollan La mayoría de ellos Hablan el español Y pues obviamente Dominan el inglés Entonces Qué importante sería ¿No? O sea, transmitir ese mensaje De chicos y chicas O sea, ustedes son Las nuevas generaciones Esto es lo que teníamos En tiempos de antaño Y aunque no pertenezcan Tampoco sus papás A esas generaciones Que quizás sean más jóvenes Pero pues rescaten ¿No? Que se rescate Y pues seguir insistiendo En el tema Porque es música Que no se puede comparar Con nada más Bueno, como lo mencionaba Anteriormente Esta música Trasciende Es música Que ha ido cambiando Un poquito de forma Un poquito en los arreglos Pero sigue trascendiendo Esperamos que los jóvenes De hoy La aprecien Lo entiendan No como Hay la antigüedad De mis abuelos O mis padres Sino como Los grandes valores Los tesoros Que nos dejan Y que nos permiten Seguir identificándonos Como latinos Específicamente Y algo también Bien importante Que la interpreten Me agrada De repente Encontrar En algún grupo musical Un mariachi Aquí Tienen integrantes canadienses Que les gusta Nuestra música Que lo disfrutan Hay un canadiense Filipinos Asiáticos Entonces es una maravilla Ver que a esta gente Le interesa tanto Nuestra música Hace poquito Me encontré en el banco Una chica Que por algo Empezó a hablar De que si era zurda Y que tocaba la guitarra Y se ha tocado la malagueña Ojalá En estos jóvenes Si una joven No sé qué edad Tendría Pero que se interesa Por ese tipo de música Porque tiene el valor Entonces si trasciende Y lo podemos mantener Es excelente Y si lo podemos incrementar O enriquecer También va a ser mucho mejor Y los jóvenes Hoy tienen muchos recursos Para hacerlo Bueno debemos mencionar Y yo quiero tomar la oportunidad Para decir que los músicos Que están interpretando Música mexicana En los mariachis Aquí en Vancouver Bueno son italianos Filipinos Canadienses Etcétera Pero son músicos 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 de academia Músicos de conservatorio Son violinistas De la sinfónica Trompetistas De orquestas importantes Y se visten de charros Para tocar con el mariachi Aprovechamos para mandarle Un saludo muy especial A Alex Alegría Y el mariachi Los dorados Que trae en alto La música mexicana Y por supuesto También a Octavio Carrillo Y al mariachi del sol Que es el otro grupo Que también Se viste de gala Y ameniza En los eventos Importantes Aquí en Vancouver Nos da mucho gusto Saber que Músicos De esa Categoría Están ir respetando La música mexicana Que bonito Bueno vale la pena Mencionar Con Alex Alegría Hoy está bastante vigente Pero también Octavio Carrillo Se ha despegado Un poquito de nosotros Tiene compromisos Internacionales Fuera de Vancouver Pero le hay que reconocer Él fue el Quien organizó Hace varios años El traer al mariachi Vargas de Tecalitlán El mejor mariachi Del mundo Organizó Una serie De espectáculos Con ellos También al mariachi América Él ha participado En los campeonatos O los torneos Mundiales de mariachi Que se dan en Guadalajara Jalisco Entonces De veras vale la pena Reconocer que lo tenemos Buscarlo Hacerlo participar En nuestros eventos A nivel Cultural A nivel Comunidad mexicana Y ojalá Y nuestros jóvenes Lo sigan apreciando Algo importante Que debo decir Es que en Youtube Si de repente Te metes a ver Alguna melodía Los jóvenes dicen Esta melodía Me recuerda a mi papá A mi tío Pero es la música mejor Porque lo de hoy Con mucho respeto No vale la pena O no me llega Y además la manera De interpretarlo O la manera de decirlo No tengo nada Contra la salsa Ni otros ritmos Pero definitivamente Las cosas bonitas Que se decían Con esas melodías De tríos Hoy no se dicen Tan bonito Con el punchis punchis Y demás cosas Que pasan El reggaetón Y todas estas cosas Yo tengo aquí Alguien que dice Algo muy bonito Y es para ti Javier Te manda Una cordial felicitación Se llama Aurora del Pilar Porras Muchísimas gracias Te manda una felicitación Y un cordial saludo Y bueno Tenemos otra felicitación Que hacer Hoy tenemos A Marta Lilia Contreras Hoy es su cumpleaños Y queremos desde aquí Desearle que la pase muy bien En compañía de sus hijos Y su esposo Víctor Espero que la pasen muy bien Reciban un abrazo Felicidades Muchas felicidades A Marta Lilia Y les repetimos El número telefónico 604-729-2594 Síganos mandando Sus mensajes de texto Y nosotros seguiremos Complaciéndolos con la música Le dedicamos una A los cumpleaños Aunque no sea Mañanitas Por supuesto Sí Por supuesto Tenemos más cumpleaños Tenemos otros dos cumpleaños Que es Daniela Carmona Y Mari Blanca Villa Ay, qué bellas ellas Pues muchas felicidades A las damas Y al caballero DJ Este Vamos a poner La de reloj Que es así también Otra internacional No me la imagino Esa en japonés ¿No dijiste al principio Que no? De solamente una vez Del reloj No tengo seguridad Pero de solamente Una vez Y existen versiones En muchísimos idiomas Bueno, esta del reloj Vale la pena mencionarla El autor es Don Roberto Cantoral Quien por muchos años Fue presidente De la sociedad de autores Y compositores de música En México Él creó Él fue líder En ese momento Cuando compuso Esta canción Del trío Los Tres Caballeros Entre otras Hizo canciones Otra que también viene Con Luis Miguel La Barca Es autoría de él Pero el reloj Es una maravilla Y aquí habla Pues del De la pena Y el dolor De despegarse De la mujer amada Ay, ay, ay Se las enviamos Con mucho gusto A Hugo Porras Marta Lilia Contreras Daniela Carmona Y Mari Blanca Villa El reloj A ver Otra vez Porque yo no sé Qué pasó El reloj Está El reloj Se descompuso Un poco Atrasar Puede ser que ahora Ya es digital Y por eso No tiene sonido A ver Vamos a arrancarnos Otra vez A ver Este Echen polvitos Mágicos Ahí va No pues No quiere Ahí está Pero no marques Las horas Porque voy A enloquecer Ella se irá Para siempre Cuando amanezca Otra vez No más Nos queda Esta noche Para vivir Nuestro amor Y tu tinta Me recuerda Mi irremediable dolor Renoblete en tu camino Porque mi vida Se apasa Ella es la estrella Que adumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada De tener el tiempo En tus manos Esta noche Perfez Para que nunca Se vaya de mí Para que nunca Amanezca Relógnete en tu camino Porque mi vida Se apasa Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor No soy nada De tener el tiempo En tus manos Haz Esta noche Perfez Para que nunca Se vaya de mí Para que nunca Amanezca Para que nunca Amanezca Esperamos que les haya gustado Esta música Para nuestros Amigos Hugo Porras Marta Lilia Contreras Daniela Carmona Mariblanca Villa Un feliz cumpleaños Que la pasen muy bien Tenemos saludos especiales También para Lulú Vallejo Que nos está escuchando Desde Porco Cuitlán Y queremos mencionar Nuestra Nuestra Estación de radio CJSF 90.1 FM Y Stacy Como dice Gustavo En el internet También nos pueden escuchar CJSF Entonces estamos aquí En el corte musical Estamos platicando Que si se echan otra Que si la guitarra Que si si o si no Y pues yo Ya saben Brincando Si 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 Que dice el público Que si Como ves Javier Pues si ya hiciste el viaje Con la guitarra Que valga la pena Manondarla cargando Para nada Mejor Que nos vas a interpretar Bueno aquí yo creo Que vale la pena Un homenaje A uno de los mejores compositores Tuvo la capacidad De conquistar a María Félix Me imagino Que aunque no era muy guapo Algo sabía decir Una de las mejores canciones Que compuso Para mi gusto Que es representativa Para mucha gente En el tema del amor Alguna vez Con un encuentro matrimonial La cantamos Para todo el grupo Que participó Y dice así Solamente una vez Amén Amén La vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Organiza el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón En el corazón Bravo Solamente una vez Y mira, dile a tu nena Que por cantar Y tocar así la guitarra Aunque me duelen los dedos más No importa Que lo haga con mucho gusto Y le va a encantar Sí, sí, sí Qué maravilla Pues la verdad Vamos a hacer como que Vamos a iniciar una campaña Para todos los jóvenes latinos Y todos aquellos jóvenes Pues de origen canadiense O de otros países Que quieran unirse Así como que A una nueva A una nueva ola ¿No? Como de No vamos a dejar morir la música Y porque pues es que La de ahorita Sí habrá una que otra Que valga la pena Pero esto Yo estoy encantada Estoy segura Que el público también Este Como para estrechar esta hora En otras dos Y que no se acabe Pero pues bueno Es que Ni modo O sea El tiempo pasa Pero podemos hacer Que la música perdure ¿O no Gustavo? Claro que sí Digamos que todas las músicas En sus diferentes expresiones Valen la pena Y tienen Y tienen su Su momento importante Pero esta Esta es una Muy muy especial Romántica Bonita Más que nada Es nuestra Sí 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 Definitivamente Y este Y pues sí No dudo que por eso Conquistan corazones Chicos Qué bárbaros Chicos y grandes Porque hay corazones grandes También Se han conquistado Chicos Corazones de condominio Oh claro Ah bueno Ese ya es otro tema Ese sí yo no lo apoyo No yo tampoco Pero Pero hacemos un programa De eso Javier Como quiera Como quiera Oye Javier ¿Y qué onda? Porque como Como que de repente Te dedicaste a ser Este También pues Conductor de alguna manera De eventos especiales Por ejemplo Has participado con Con los consulados Con otros Con otras Este Celebraciones Fiestas Etcétera ¿Cómo empezó? ¿Cómo te mandaron Llamar la primera vez O tú solito dijiste Oigan yo hago esto? Bueno De alguna manera Me fui dando a conocer En la comunidad Al atender público En el aeropuerto Aquí en Vancouver Hacerme conocido Y alguna vez Alguien se le ocurrió Que a lo mejor Mi voz era buena Y mi dicción Para poder conducir Algún programa especial Me hicieron favor De invitarme Aproximadamente Unos cuatro años Seguidos Al consulado de México Para ser el maestro Ceremonias De la fiesta De independencia De la cena de gala También participo En la iglesia Nuestra señora Los dolores A ver Dios En sus días alegres Me invitan de repente A los festivales O canto O hablo O toco O alguna vez Hasta algún poema Pero bueno Es parte de mi manera De decirle al mundo Y a la vida Y a Dios Principalmente Gracias por lo que soy Donde estoy Y como estoy Oye pero tú también Digo no lo has realmente Mencionado mucho Pero yo más o menos Por uno que otro comentario Que has hecho Tú apoyas mucho A los chicos Que vienen a trabajar ¿Verdad? A los chicos de Como le llaman aquí Seasonal Workers Y eso es muy bonito Y eso es muy bonito Y yo te lo agradezco En nombre de todos Porque pues muchas veces Decimos que queremos ayudar Y no hacemos nada Y tú eres de las personas Que sí hace Mira desde que estuve En el aeropuerto Desde 2002 hasta 2010 Manejamos conjuntamente Con el consulado de México El tema de los trabajadores De agricultura Y lógicamente Desde el aeropuerto Se les daba la bienvenida Se les atendía Sabemos que es gente Son paisanos nuestros Son hermanos nuestros Que vienen sin conocer Nada de este país Vienen a un país diferente Con un idioma diferente Costumbres diferentes Entonces Lo mejor que podemos hacer Es apoyarlos Aun cuando yo vine con trabajo Mis primeros días Aquí en Canadá Fueron difíciles Porque no conocía yo a nadie No sabía muchas cosas El clima era bastante extremoso Llegué en un noviembre Entonces Me pongo los zapatos De esa gente Y creo que Necesitan esa ayuda Afortunadamente Hoy el trabajo que tengo En una granja Que maneja 140 Aproximadamente Trabajadores de Guatemala Sí Hago con ellos Todo lo que es salud Seguridad Los apoyo En todas sus necesidades Llevarlos al médico Escucharles De repente no tienen Con quien platicar Pedir consejos Y bueno Lo hago con mucho gusto Y definitivamente Creo que es una de las mejores maneras De decirle a nuestros paisanos Y hermanos Aquí estoy Intégrate Aprende Y camina Y apoyarles Gracias por comentarlo Y preguntármelo Y les mandamos saluditos Claro Con mucho gusto A mis chicos allá En Sound Select Muy bien Muy bien Javier Tenemos aquí Tienes tus fans Muchas gracias Estoy aquí recibiendo Un Una metralla De De textos Y tengo uno Que dice I am sending you my constant So Está haciendo constancia De que tú no bebes Muchas gracias Muy bien Respaldando lo que dijiste Como para que se vea Que si es verídico Que no nos estabas Le consta que él no bebe Muy bien Lo pasamos al aire Con mucho gusto Oye y algún saludito Porque es que no puede ser Son 10.55 Esto se acaba No quiero Pero pues que hago Antes de que termine esto Yo quiero saludar Tengo una muy buena amiga Una familia muy buena amiga Los Cruz Abraham de la Cruz Georgina Vivían aquí en Vancouver Muy buenos amigos Y Georgina me escribió Para decirme que iba a estar Escuchando el programa Mis hermanas en México Mi esposa en México Lo está escuchando Ajá Y otros amigos Que quien esté ahí Les saludo con mucho cariño Saben que estoy a su disposición Si Ya llega una fiesta Alguna reunión Que amenizar Con muchísimo gusto Nada más me dicen rana Y yo brinco Pero de verdad Lo agradezco mucho Es excelente tener amigos En la comunidad Gente de diferentes países Entonces Se los agradezco mucho Agradezco la invitación Y bueno Que otra cosa me queda decir Que ojalá Eres bien alegre ¿Verdad Javier? Te oigo así Como que este Muy contento Me gusta ponerle Buena cara a la vida Y además Todo lo que me ha dado Creo que no lo puedo rechazar Lo agradezco Y el 95% de la vida Ha sido de veras Muy buena conmigo Así es que no puedo hacer Otra cosa más que Compartirlo y expresarlo Y como ¿Dónde te pueden localizar? O sea Alguien que diga Bueno Yo quiero que venga Aquí a mi fiesta Y que nos cante O yo quiero que Este Que me ayude Por favor A conducir algún Este Evento No sé si quieras Dar algún dato Les puedo dejar Les puedo dejar Mi correo electrónico Muy sencillo Mi apellido es Salero Mi nombre es Javier Entonces salerojavier Arroba gmail Punto com Sí Y me localizan En el 778 709 5573 Súper Ahí me tienen A sus órdenes Y de veras Me daría mucho gusto Compartir más que nada Por el tema de la música Cantar para ustedes Y cuando la gente Te escucha Y responde A lo que estás cantando Te dan más ganas De cantar Claro Ya saben muchachos A los que tengan Problemas sentimentales O los traigan castigados O lo que sea Le hablan a Javier Y él llega Pero invitamos a Gustavo Quien ha cantado conmigo También Muchísimas gracias Por su invitación Estoy muy contento Y bueno Vamos a escuchar Algo más de música Sí, sí No, pues al contrario Nosotros la verdad Estamos fascinados De que hayas venido Y se tiene que repetir Y también que nos sigas Con el gráfico It's like 15 minutes and then we can do the rest in English. It's like, of my part, a very strong applause for you. They do a great job. Thank you. They do our culture, our music, and the day of today, I'm honored to have been with you. Thank you, thank you. And I hope you stay with this work. It's been a pleasure that you have been with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.